Comenzamos en Venezuela donde Vicente Bello, representante de la oposición ante el Consejo Nacional Electoral, aseguró que no hay razones técnicas para posponer el referendo revocatorio contra Nicolás Maduro para el 2017. Aseguró que pese a todos los obstáculos impuestos por el ente electoral, la consulta popular puede llevarse a cabo el último trimestre de este año. Daniela Zambrano, periodista en el TN24 en Caracas, tiene el reporte. El representante de la coalición opositora ante el CNE recordó que a diferencia de la primera fase de recolección de firmas, la segunda será mediante un proceso automatizado, por lo que no se justifica esperar hasta finales de octubre, como indicó la presidenta del Poder Electoral. Para ese proceso es el mismo utilizado para la verificación del 1%, no tienen que hacer ningún cambio, como decía Lucena, el software está hecho, está auditado, está verificado por nosotros. El segundo fin de semana de septiembre podría estarse realizando la recolección del 20% de esas manifestaciones de voluntad. Vicente Bello exhortó al CNE a facilitar los equipos necesarios para que todos los venezolanos puedan participar. Que en lugar de 300 máquinas las lleven a por lo menos 14.000 máquinas, una por cada centro. El CNE debe definir los centros. Nosotros solicitamos que fuesen todos los centros de votación del proceso electoral, esos son 14.500. ¿Por qué? Para evitar la manipulación que realizó el CNE con motivo del 1% que ubicó centros de votación donde no había electores ni había personas interesadas en validar sus firmas. Pese a la demora en el proceso, para la MUT no hay duda de que el referendo revocatorio contra Nicolás Maduro puede realizarse este año. El resto de septiembre, octubre o noviembre puede realizarse el referendo revocatorio. Máximo todavía en los primeros días de diciembre podría estarse realizando el referendo revocatorio y con ello la declaratoria de vacante absoluta del cargo del presidente de la República. Desestima además que la MUT pueda ser inhabilitada como partido, tal y como lo solicitó el PSUV, por supuesto fraude en el proceso. Ellos han hecho una denuncia de forjamiento de identidad. Es una denuncia penal que no se corresponde sobre ninguna organización jurídica, ente jurídico, etc. Las denuncias penales tienen que hacerse individualmente, persona por persona. Tendría que venir cada una de esas personas que dicen que le forjaron su identidad, señalar qué persona se la forjó y verificar. Como nosotros hemos señalado, la mayoría de esas denuncias del PSUV no tienen vida. Son forjadas, como lo decía, más del 60% son de errores del CNE. Las protestas advierten continuarán. Un grupo de dirigentes juveniles del partido Nuevo Tiempo acudió al CNE para exigir una vez más se entregue el cronograma del revocatorio. El país se aseguran es una bomba de tiempo. Tivisay, Nicolás, Jorge Rodríguez, ustedes se han encargado de convertir a Venezuela en una olla de presión. Y la única válvula de escape es el referéndum revocatorio. Tivisay, no juegues con la paz y la tranquilidad de los venezolanos, porque cada día que pasa sin dar la fecha es desespero y dolor para el pueblo venezolano, que hoy clama por solución a la crisis. Nosotros no queremos el referéndum revocatorio el año que viene, porque no solo queremos revocar a Nicolás Maduro, sino su combo de ineptos, de incapaces. La coalición opositora también exigió al CNE anunciar la fecha de las elecciones regionales, que corresponderían para diciembre del presente año. Los líderes opositores continúan haciendo recorridos por toda Venezuela para presionar al ente electoral a la que se realiza el referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro este año. Y reafirman la convocatoria para el primero de septiembre a la denominada Toma de Caracas. Desde la capital venezolana, Daniela Zambrano, para la tarde de NTN24.